¡Hola mis chulas! Bendiciones y abrazos para todas, espero se me encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un videíto súper bonito, pero antes de comenzar quiero agradecerles a todas y a todos los que se han unido a esta hermosa familia. Muchísimas gracias porque ya somos más de 1500 suscriptores y sin ustedes nada de esto estuviera pasando. Y gracias, gracias, gracias por sus comentarios, por sus likes, por compartir mis videos. Gracias a que ustedes comparten estos videítos desde que esta familia sigue y sigue creciendo. Así que si tú eres nuevo en este video y te has topado por casualidad con este videíto, pues te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que YouTube te informe cada vez que yo suba videos nuevos y bueno, pues seas parte de esta hermosa familia. Así que después de este corto saludo, mis chulas, vamos a comenzar con este videíto. Y este es un video el cual quise subir el día de hoy porque ya tenía tiempos ahí y lo estaba editando, seguía una tras otra, pasaba una cosa y pasaba otra y no lo subía. Pero es de un reto que nos estuvo haciendo pues mi amiguita Nancy Guzmán. Ella nos estuvo retando a hacer esta mariposa ya hace tiempito, pero como les repito, tuve algunas cositas por ahí que siempre había algún tropiezo y no podía subir este video. Pero al fin ya lo tengo listo y aquí está para todas ustedes. Espero les guste y espero te guste a ti, amiguita Nancy. Gracias por pensar en mí y por nominarme. Si ustedes quieren ver el video de mi amiguita Nancy, aquí abajito en la cajita de descripción, les voy a estar dejando el enlace para que vayan a ver cómo ella realizó su mariposa y a quienes nomina también. Entonces estuve haciendo la alita de mi mariposa encima de este papelito de cera. No tuve ningún contorno ni tampoco la dibujé antes de hacerla, simplemente se me vino a la mente y lo estuve dibujando y listo. Pero la segunda alita de mi mariposa pues sí ya me dejé guiar por la primera. Entonces aquí lo que estoy haciendo es estar colocando esta ala de ángel en color turquesa. Esta ala de ángel la estuve obteniendo a través de mi suegra que ella me la estuvo mandando desde Puerto Rico. Si alguna quisiera saber dónde la consiguió, pues solo me deja saber y yo con gusto le doy la información. La voy a estar rellenando toda mi alita de la mariposa con esta alita de ángel y la voy a encapsular. Después de que se secó completamente ya muy bien, voy a empezar a limar, así como lo están viendo ahorita en pantalla, con esta puntita de mi drill. Esta punta me gusta muchísimo porque me ayuda a llegar a esos lugarcitos donde no llega nuestra lima de mano. Entonces nos ayuda a hacer curvitas, nos ayuda a perfeccionar bien bien esas áreas y nos queda súper padre y súper bonito. Después de limar con esta punta voy a estar utilizando ahora sí la lima de mano y la voy a estar pasando por encima de mi ala de mariposa y la voy a estar limando así bien despacito porque tampoco quiero quebrarla ni tampoco quiero llevarme toda la decoración. Después de pasar la lima de mano voy a estar pasando la lima del buffer para poderle sacar un poquito de brillito y quiero decirles que en lo que se sigue limando aquí pues mi alita el cuerpo de mi mariposa no lo grabé ni tampoco le estuve haciendo sus antenitas porque yo ya había hecho este video varias veces y el primero se me borró. Entonces cuando ya quise hacer el segundo lo estuve haciendo pero tuve un grave error que utilicé un tip muy grande y muy gordo lo cual ya le había perdido como que la vista a las alas de mi mariposa sino que se veía muy exagerado. Ya no parecía una mariposa sino que parecía una oruga. Entonces se veía súper feo y decidí quitarlo y estuve utilizando un tip más delgadito y se me olvidó hacerle las antenitas. Entonces la dejé ya así sin antenitas pero de igual forma se ve súper bonita. Entonces lo que vine haciendo con el cuerpo de mi mariposa solamente la esmalté con este gel negro que les estuve mostrando hace un ratito de la marca Cani y antes de secar en lámpara estuve regando glitter negro para poder hacer el cuerpo de mi mariposa. Y listo, eso es todo. Ya no más. Entonces ya cuando ya les expliqué pues esto del proceso del cuerpo y todo lo que sucedió y todas las tragedias pues ahora sí vamos a seguir. Voy a estar contorneando todas las dos prácticamente las dos alitas de mi mariposa y voy a empezar a hacer detallitos. Tampoco les grabé las dos alitas perdón las dos manos las dos alitas de mi mariposa porque pues ya hubiera sido muy aburrido. Entonces hago todo el contorno de mi alita y luego lo voy a poner a curar en lámpara y después de curar en lámpara voy a empezar a hacer lo que viene siendo ya los detallitos ya lo que quiero que se vea más si se ve menos o así pero ya el contorno por lo menos ya está listo. Entonces termino de rellenar quiero decirles nuevamente que no me estoy guiando por ninguna imagen ni nada simplemente lo estoy haciendo como a mí más me parezca o más me guste. Entonces pongo a curar en lámpara mis chulas también quiero decirles que varias me han preguntado acerca de estos geles y voy a aprovechar el tiempito en lo que se está decorando aquí solito. Pues estos geles la verdad es de que sí los recomiendo muchísimo pero algunas me preguntan ya en varios videos lo mismo y lo mismo y pues a veces sí les contesto pero a veces se me van a spa los mismos comentarios porque hacen prácticamente que la misma pregunta en muchos entonces ya me los mandan a spa y ya no los logro ver. Así que voy a aprovechar este tiempito para poderles explicar acerca de estos geles. Estos geles número uno son súper baratos lo cual pues es favorecedor para nosotros pero también quiero decirles y serles muy sincera que hace unos días yo me metí a ver la página de AliExpress donde los consigo y ya los subieron de precio. Entonces ya vienen costando uno y cincuenta y algo de centavos. Entonces pues ya subieron bastante porque antes estaban a setenta y cinco centavos o a ochenta centavos. Entonces ya subieron de precio pero de igual forma siguen siendo muy baratos para mi parecer. Y otra de las cosas que me preguntan es de que si tienen muy buena pigmentación. Sí la tienen, mi chulas. Yo con una pasadita y ya siento que no es necesaria la segunda capa pero pues por ser profesional supuestamente uno pues le da la segunda capa para poder ver y hacerse ver de que pues si va a durar mucho más la calidad. Pero si no pues solamente ponen una y listo. Otra de las cosas que me preguntan también es que si lo he utilizado en uña natural. Sí la he utilizado en uña natural y funcionan súper bien. Y la última pregunta que siempre me hacen es que si a la hora de como mezclarla con otras marcas no se rajan o no se descarapelan para nada. O sea, yo he utilizado primer diferentes top diferentes y no. O sea, siempre siguen igual. Entonces, mi chulas ya por fin les he comentado acerca de estos geles. Ustedes verán si les convienen o no. Y bueno, pues ya aquí regresando al videíto solamente di unos cuantos puntitos en color blanco. Hice esas venitas bien bonitas que me quedaron. Y voy a estar colocando un top finish de la marca Helish. Este es de práctica porque para eso lo utilizo. Ya casi ni tiene. Y voy a estar curando en lámpara. También voy a estar colocándolo en la parte de atrás porque para que se vea más transparente mi alita. Y listo. Lo voy a estar pegando en mi uñita y ustedes pues van a ver el resultado ahorita. Espero les haya gustado mis chulas. Que Dios me las bendiga. Que Dios me las guarde. Y gracias mi Nancy por nominarme. Que Dios te bendiga. Y nos vemos para un próximo videíto. Bye. Mua. 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 Gracias por ver el video.